sudodeos de stranger kings bicicletas bueno pues aquí les comento que nosotros a diferencia de nuestros competidores metemos el máximo tipo de detalle ustedes podrán buscar miles de publicaciones de este mismo modelo y el rojo no va a ser tan brilloso o no les van a mostrar una imagen real del producto que realmente están vendiendo aquí pueden ustedes ver que todo viene un detalle las piedritas pasto los rayos de las bicicletas tal como debe de ser entonces pueden checar muchas publicaciones que tenemos son círculos y es una línea recta nosotros aquí les mostramos el producto real de que es lo que entregamos sudadera con capucho y cangurera que tenemos varios productos del mismo manejamos tallas desde cuatro años hasta 2 x l de adulto el producto lo entregamos perfectamente empacado en bolsa de celofán con una base de recubrimiento abajo que permite que el producto sea firme que sea firme y este no se doble para cuando sea el manejo de la paquetería y que no tenga ningún tipo de daño se entrega en su paquete de la empresa de mensajería en la bolsa de mercado libre y pues ahora sí que ustedes pueden checar nuestra calidad somos playeras lucas o playeras de leyendas méxico son empresas hermanas pero pueden adquirir los productos con ambas aquí pueden ustedes checar la calidad incluso les muestro y checamos calidades de más productos que manejamos para que ustedes certifiquen que no somos impresores improvisados pueden checar ustedes la calidad de detalle que le damos a nuestros productos que le damos a nuestros productos esta es de bts la voy pan y todo se debe que utilizamos máquinas profesionales es impresión digital directa hay algunas cosas que las hacemos en mini textil otras cosas que las hacemos en sublimación por decir recalco en esto porque en esto podemos hacer un cualquier tipo de impresión con cualquier tipo de detalle es una máquina muy cara únicamente hay cinco me parece aquí en el país ya funcionando de este modelo entonces no cualquiera la tiene por eso no pueden a veces todos brindar el tipo de calidad que nosotros estamos este brindando les digo pueden ustedes checar como entregamos nuestros paquetes este es otro tipo de impresión y nosotros les estamos mostrando imágenes vídeo del producto real que ustedes estarán recibiendo entonces es importante que ustedes tengan la confiabilidad de lo que ustedes van a recibir para evitarse sorpresas de que compraron un producto a un precio 10 15 20 pesos más económico pero que recibieron una porquería de producto incluso con prendas de pésima calidad usamos prendas marca jazbek es de lo mejorcito que hay en el mercado y garantizamos existencia en todas las tallas este modelo lo tenemos en prenda blanca prenda gris y en prenda negra ahorita únicamente estoy mostrando las negras porque es la publicación a la que corresponde más adelante esto estaremos publicando este más videitos y más prendas cualquier duda pregunta este en la sección de preguntas por favor recuerden estamos como playeras lucas o playeras de leyendas méxico salen si tienen alguna duda en uno se encuentran pídannos el link para hacerlos llegar para que ustedes puedan redireccionarse a nuestro perfil y adquirir los productos que les estamos mostrando hasta luego